Bienvenidos nuevamente a su canal Christy Salazar. El día de hoy les voy a mostrar como hago yo el Chicken Parmesan o el Pollo Parmesano. Este platillo me encanta porque lo pueden hacer con tiempo adelantado y ya una vez que vayan a servir los platos pueden ponerlo al horno. Pero próximamente les haré un video de ingredientes que pueden preparar con antetiempo y frizarlos. Pero por ahora vamos a seguirle con los ingredientes. Vamos a necesitar pene pasta o espagueti, lo que ustedes tengan a la mano. Vamos a poner una cazuela con agua, le vamos a poner sal. Ya una vez que esté hirviendo le vamos a poner la pasta, la pasta que sea a su gusto. Aquí nada más le voy a agregar un poquito más de agua porque quiero que se cubra completamente. Y lo vamos a dejar así hasta que se cocine bien. Ya una vez que hayan pasado como unos 15-20 minutos pueden revisar la pasta y si ya la sienten suavecita, al dente, la pueden retirar del agua. Los siguientes ingredientes que necesitaremos son pechuga de pollo, orégano, en la parte de abajo les dejaré las cantidades correctas, queso mozzarella, sal y pimienta, leche, una salsa de espagueti o salsa de tomate que tengan, pan molido, huevos, un poco de chile molido y queso parmesano. El queso que yo estaré utilizando es este y nada más con una tablilla lo estoy rallando. Como pueden ver ya en este punto la pasta ya está, por lo tanto voy a nada más apagarla y la voy a hacer a un lado. Ya he cortado las pechugas, ahora nada más les voy a mostrar como es que yo las corto. Yo le voy a empezar a retirar toda esa grasa que tiene, me voy a asegurar de que ya no tenga por ningún lado. Y ahora simplemente con el cuchillo lo voy a ir rebanando hacia la mitad. Sobre una pechuga entera van a salir dos piezas y van a estar gruesas. Y así es como les tienen que quedar. Ahora voy a agarrar este martillo plano, como pueden ver tiene un lado picudo, vamos a utilizar del lado plano y nada más les vamos a ir dando unos golpecitos para que se estiren un poco y para que no estén muy muy gruesas. Ahora nada más les vamos a agregar sal y pimienta por los dos lados a cada pechuga para asegurarnos de que estés bien sazonado. Ya una vez sazonándolos vamos a agregar los huevos en una charola, la leche, un poco de sal y pimienta. Vamos a mezclarlos un poco. De igual manera vamos a mezclar el pan molido con los pedacitos de chile molido y el queso parmesano. En verdad este poquito de chile molido no le da un sabor picoso, simplemente nada más le da como que un sabor diferente al pollo. Y de hecho mi niña de 6 años comió y ni siquiera sintió lo picoso. Ahora vamos a preparar el pollo. Vamos a pasar la pechuga de pollo por la mezcla de huevo, después la vamos a agregar donde está el pan molido. Ayudándonos con una cuchara vamos a ir cubriendo todo el pollo. Y volteándolo vamos a ver si se cubrió bien. Si hay áreas donde les falta pan molido, simplemente con la mano vamos a ir agregándole más. Lo aplanan al final con sus manos y lo van poniendo en una charola. Y ese mismo paso se va a ir repitiendo con todas las piezas. Yo lo que hago es de que hago esta preparación temprano, la voy poniendo en la charola y simplemente la cubro con un pedazo de plástico frío y la guardo en el refrigerador o la dejo hacia un lado hasta el momento de preparar. Bueno, ya que la pasta está lista, vamos a ponerla sobre un colador y vamos a estilarle todo ese líquido, todo el agua que soltó o que sobró del agua que le agregamos. En una cazuela vamos a agregar aceite. Ya una vez que esté caliente el aceite, vamos a agregar de dos pechugas a la vez. Y vamos a dejar que se cocinen por unos 2 a 3 minutos de cada lado. Precurando que no se les vayan a quemar. Si se les está tostando demasiado rápido, esto indica que el aceite está muy caliente y le tiene que bajar un poquito a la intensidad. Ahora vamos a retirar el aceite que sobró, nada más con una servilleta y vamos a invertir la salsa de tomate o la salsa de espagueti. Le vamos a agregar un poquitito de agua. En este punto le vamos a agregar el orégano. Y también se me olvidó decirles en los ingredientes que le vamos a agregar un diente de ajo a esta mezcla. Así es como se ve. Lo vamos a traturar y se lo vamos a agregar a la pasta. Y ahora sí, nada más lo vamos a mezclar. Vamos a dejar que se caliente por aproximadamente unos 30 segundos o un minuto y la salsa ya está lista. Ahora sí, en una olla que vamos a meter al horno vamos a agregarle un poquitito de esa salsa y vamos a ir acomodando las pechugas. Yo nada más voy a poner 3 pechugas porque no quería cocinar todas las pechugas que hice. Como nada más somos mi esposo, mi hija y yo, nada más voy a poner 3 piezas. Después, vamos a agregarle un poquitito más de salsa por la parte de arriba a cada pechuga. Eso es para que tengan un poquito de líquido, un poquito de... ¿Cómo se les puede decir? Para que no se quede muy reseca la carne al momento de que la vamos a poner en el horno. Ahora nada más le agregamos el queso mozzarella y le agregamos un poco de queso parmesano por la parte de arriba. Ya cuando esté listo lo vamos a poner al horno entre 170 grados Fahrenheit o 187 grados Celsius por 20 minutos. Ya una vez que hayan pasado los 20 minutos a mí me gusta ponerle en la parte de broil y ahí lo deje unos 2 minutos revisando que no se me fueran a quemar las piezas. Mientras esto está en el horno voy a regresar la salsa a la estufa y voy a agregarle la pasta que voy a estar utilizando. Nada más vamos a mezclarla. Le vamos a poner un poquito de queso parmesano. Esto ya es decisión de ustedes cuánta cantidad le quieren agregar. Y listo, ya está la pasta lista. Ahora sí vamos a servir. Ya agarrando un poco de la pasta la vamos a poner en el plato y con la ayuda de unas pinzas vamos a ir agarrando las pechugas. Recuerden que las pechugas acaban de salir del horno por lo tanto el plato y la pechuga y el queso están sumamente calientes. Y como pueden ver mi gente así de fácil se hace esta pechuga pollo con queso parmesano. Si te gusta este video por favor regalame tus likes. Si no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas. Al igual también tengo un canal de vlogs donde te invito a que pases y te muestro mi vida día a día. Bueno mi gente los invito a que vayan a ver mis videos anteriores que se suscriban como les acabo de mencionar y primeramente Dios nos vemos en el próximo video. Un besote. Bye bye.